La pandemia ha revolucionado el mercado laboral, las tendencias para la elección de carreras profesionales se han mantenido. Por ejemplo, las finanzas o administración, pero otras han tomado mucho más auge. Por ejemplo, vemos el tema de la tecnología, la ingeniería en sistemas, el tema de programación, análisis Big Data, y todas esas que tienen que ver más con tecnología han tenido una respuesta mucho más amplia en este tiempo para una elección de una carrera. Ahora, también otra que ha tenido, esa siempre se ha venido como potenciando más, y esto lo despegó, es el tema del área de marketing, publicidad y diseño, lo que se está proyectando en el medio, lo que se quiere llegar a proyectar, y otras carreras que también han despertado un interés bastante importante, que son el área de la salud, aquí las ramas médicas, las ramas de la psicología, también las ramas de enfermería, es otras que sí han estado como bastantes demandantes. Un factor de influencia en la decisión de una persona son los amigos, la familia o las redes sociales. Pero ante esto, existen también métodos de evaluación para elegir la carrera idónea. Por ejemplo, la prueba de Orienta, una herramienta que brinda global outsourcing. Esta evaluación da resultados inmediatos para jóvenes de noveno grado a bachillerato técnico o de bachillerato a universidad para orientación vocacional. Tenemos la parte de me conozco, donde ellos pueden conocerse a ellos, su neurofortaleza más fuerte. Tenemos la débil y también tenemos dos auxiliares. Entonces ahí tenemos un perfil que posteriormente vamos a utilizar en el perfil de la carrera versus el perfil del estudiante. Siguiente, tenemos una parte de Texploro, donde aquí tenemos el conocimiento práctico de las universidades, la empleabilidad, el porcentaje de salario, también el primer año, el quinto año. También podemos identificar las universidades que tienen esta carrera y la descripción de la carrera. En la etapa número tres, los futuros profesionales se enfrentan a la opción de decidir e identificar la carrera. Como cuarta fase, las universidades. Aquí tenemos dónde se encuentran, el tipo de programa, si es técnico, si es profesional, si es tecnológico. Y también tenemos la modalidad de estudio. Aquí podemos ver si es presencial, si es virtual y la duración del programa. También tenemos la quinta fase, que eso ya es para administrador, donde pudiese haber como de manera opcional una orientación vocacional, ya que la evaluación tira de manera objetiva ya los resultados como si fuera un orientador vocacional virtual. Con esos datos se logran generar beneficios a futuro. El formar un futuro, una carrera profesional, una trayectoria como tal que se adecue a mis necesidades. Y también el área económica, creo que cada una de las personas, el poderse posicionar y satisfacer aquellas demandas que puede llegar a tener una persona, creo que es bastante importante. Sobre todo la construcción de un futuro, una carrera profesional. Para 33 se escucha, Fernando Erazo.